¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver si le logra sacar el provecho que desea Falky. ¡Ay, ahí pelea, ahí pelea, ahí pelea! ¡Uy, uy, 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 uy! Lo encontraron a mi muchacho, a pesar de que, bueno, sabían que Dimitri estaba a ese lado del mapa. Le falta un poquito de respeto. Se está arriesgando, a pesar de que Grel se asoma, ¿no? Anda por ahí, tiene ganas. Quiere controlar por lo menos la visión, sigue insistiendo. Pero me parece que hasta el momento Ace ha hecho un buen trabajo de someter un poco a este carril inferior de Estral que marcó tanto la diferencia en la serie contra R7 en ese 3-0, en donde R7 pues no cambiaba la estrategia. Por lo pronto, ocho minutos, Grel, dragón gratis para Estral. Y va a ser un dragón gratis para los chicos de Estral. Tenemos que ver cómo va a contestar Dimitri en el carril superior, en la parte del río del lado superior del mapa. El heraldo ya está a minuto ocho, así que tiene algo de tiempo para poder iniciarlo. Intercambiar en contra del dragón Hexte que sacó Estral. Y bueno, victoria pequeña para Estral, pero importante. ¿Por qué? Porque van a poder llegar a la parte del heraldo y una kalista. Podría ponerse muy interesante. Faren, tenemos pelea de nuevo. Esta puede ser una pelea importante, agarrarían a Mía, pero el llamado al destino le permite escapar. No tiene nivel 6 todavía, va a tener que morir en las manos de B-Boy. Se le estallan, ahí está llegando la línea frontal. Si logra llegar a nivel 6, Grel, y ahí llegarían los Resets. Resets por aquí, Resets por allá. Y se mueve muy bien, a donde Estrella, inmediato lo encanta. B-Boy con el Destrella se escapa. Llega también el rayo láser por parte del ESA. Y Funky Dog va a quedar completamente fuera de juego. Se van a poder llevar el heraldo de la grieta, se mueve muy bien, hace. Y esta pelea queda a favor de Estrella, que está primero, primero en la pelea. No, y la pelearon más que bien, al final B-Boy. Será una pelea importantísima para ESA. A ver si la saca, Faren. A ver si es que tiene la oportunidad. Si se convierte en Meganar, va a tener que estar en un lugar un poco más alejado del resto de sus compañeros. Así que no puede forzar en contra de los chicos de Team ESA. Se mueve vivo, está Grel, sacan el dragón y es el momento de pelear. Está Long limpiando el carril central, pero no sé cuánto le vaya a durar porque llega el resto de la escuadra de Estral. Se mueve por el dragón, se la resetea. Y esta pelea nunca va a iniciar, al parecer. Hay buenas oleadas, el carril central está intentando dar la vuelta a Long. Está dando la vuelta y le está saliendo muy bien. Lo logran ver con una buena primera división. Corre, corre ahora. ¡Logra robárselo! ¡Logra robárselo! Ahí está llegando, utilizando en la definitiva. Les da un alivio más, pero son cuatro contra cinco. Y esto les va a dar un asesinato más vivo. Intenta escapar, pero ahí está el destello por parte de Grel. Se quieren llevar a Lonely y quieren, quieren a Lonely. ¿Será que le dan? ¿Será que le dan? El boomerang que logra dejarlo muy atrás. Pero esto solamente va a ser un asesinato a favor de la escuadra de Estral. Y va a ser el dragón de los océanos a favor de los chicos de Team ESA. Se sentiría como que tiene muy buen set. Todavía le falta, así que va a ser una pelea importante, pero difícil de parte de Estral. A ver si la encuentran, Farel. Este puede ser el momento, el lugar adecuado para forzar una pelea. Strix llega hasta el ex destello. Ahí llega algo de visión por parte de ASE. Quiere seguir aquí Lonely. Tiene que utilizar su desplazamiento a través del muro. Sí se lo van a llevar. Ahí está el constante desgaste por parte de Fivekid. Y el uno contra uno llega vivo. Y en contra de Dimitri. Esto no es una pelea que quieras tomar, Dimitri. Están todos los jugadores de Estral. El heraldo de la grieta está próximo a caer. Y lo van a tener que ceder los jugadores de Estral. Porque B-Boy se enfrentó a un Graves imparable. Aunque está un poquito por debajo de Deleza. Que quiere seguir buscando algunas peleas. Y preparar la zona para que sus compañeros tengan mejor control alrededor del dragón. Se van a buscar aquí algunos inconvenientes. Un barrilazo por parte de él. Olé el daño que le hacen. Uy, por poco se lo llevan. Mía ya no va a tener forma de participar en la pelea grupal. Van a tener que ceder este dragón sí o sí. Únicamente con desgaste. Únicamente molestando. Logran dejar fuera a Grel y a Mía. Y creo que el carril central puede llegar rápidamente. Pueden forzar aquí una pelea. Tal vez se quiera llegar. ¡Uy, ya lo bueno! Van a matarse ningún inconveniente al Cinco Pibes. Que ni siquiera pudo utilizar su definitiva. ¿Y qué hizo Alon? ¿Qué hizo Alon? Va a quedar completamente fuera de lugar. Y lo van a sazonar para merendárselo. Como una pizza. No, tremendo. Ahí hace, se da la vuelta. Pero Ace no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta a tiempo de lo que está pasando. Se comen ahí, pues, la veiteada en el carril central. Cuando Estral no podía hacer nada, ya se había llevado el dragón. Ace amenaza en contorreta a carril central. No lee bien la jugada Ace y los castigaron duro. Cuidado con Mía. Se tiene que gastar la definitiva. Y Titi queda un poco fuera de lugar. Ahí está Lonely, que tiene una cantidad de daño bastante decente. Van a matar a Mía, van a matar a Mía. Ahí está la definitiva. Ahí está llegando la tormenta del Caos Straight. Se va a morir. Contra el muro logra andarle. Logra tener un reset. Nuestro amigo Grelly llega a Firekid. Ahora sí, el momento indicado. Van a matar a Lonely. ¿Por qué te metiste por ahí, Lonely? Habían cuatro jugadores de Estral. Este sí va a ser el momento en el que pueden pelear. Y Dimitri también se va a morir. Esto va a ser un varón gratuito. Varón gratiniano para los chicos de Estral. Que no, no, al parecer no. Complicado, complicado. Que ha tenido a través de toda la serie. Este es un juego en donde Estral ha comandado de principio a fin. Y ahora vienen a bajar esta torreta. Va a ser una torreta fácil y gratis para los chicos de Estral. Muy bien pensado. Tenían el control de todo el carril central. No había nadie para defender. Solamente he estado por ahí. El orgullo del talento mexicano del League of Legends. Y bueno chicos, tenemos... ¡Ay, qué hizo! Y yo echándole flores a Aze. Diciendo si este es el mejor estar a la selección. ¡Tobre loco! Que la verdad... De los vientos para ti, Maze. Que podría ser algo complicado para Estral. Así que mucho ojo. Hay muchos pinks en el mapa. Vamos a ver cómo es que contesta Estral. Creo que estos minutos tienen que pelear en varón. A ver si lo logran. Los próximos minutos de misos. Las zonas están ahora siendo controladas. Y empezaron a ser el varón. Sí, con esta calista debería ser suficiente. Solamente que Lonely está muy separado. No hay teleportación. Paren. Pelea importantísima aquí. Aquí logran alcanzar una buena definitiva por parte de Mía. Pero encantarían otra vez a Aze. Lo dejan fuera de lugar. Pero gran asesinato. Se llevan al jungla. Qué gran trabajo de Fanky. Saliendo de esta situación incómoda. Está straight. Intentando alcanzarlos a través del muro. Les da espacio para poder escapar. Y Lonely no. Lonely no. Lo van a matar. Lo van a dar contra el muro. Fanky otra vez completamente fuera de juego. Esto puede ser un exterminio. Alon cayendo. Alon corriendo. Los puede agarrar. Tal vez quieran terminar este juego. Sky Shack. Porque le van a dar todo. Todo al carril central. Pero no. Solamente van a ir directamente por el varón. Ahora sí. Van a buscar el varón. Sin ninguna duda. Faren. Se empieza a mover. Ya Estral. Lo consiguen. Esta vez sí les funciona. Todo el trabajo en equipo. Esta vez ellos son los que están mandando en la grita del invocador. Este varón va a hacer para Estral. Gran trabajo de Grel. 4-0. 4-0. Lesa. 2-0. Vivo hoy. 2-1. Hace. Estos son los... Así que mucho ojo. Ace. Intentando hacerle emboscado. Ocultados en ese... Bruch. Van a encontrar a Mian Faren. Ojo. Puede ser importante. Lo van a matarlo. Destruyen Estral. Lo que necesitaban evitar los jugadores de Estral. Gran tonel explosivo. Pero Strike quedaría muy tocado. Corre Dimitri. Intentan alcanzarlo con algo de control. Grel. Pero es alcanzado por un barril rodante. Todavía no está cerca. Pero logra rotar ahora el carril central. Están los 5 jugadores de Team Ace. Pero lo que no saben es que eso está lleno de sentinelas. Y Strike utiliza a Destello. Quiere empezar una pelea. Este es el momento. Pero cae la definitiva de Mian. Cae todo. Los vuelven invisibles. Y corren con todo Destello. Logran matar a Vivo. Y que gran entrada por parte de Strike. Quieren forzar en contra de Grel. Obrigan a utilizar su cronómetro. Y esta era la pelea que necesitaban. Grel corre. Grel utiliza el reset. Logran matar a Dimitri. Y Alonde está completamente lejos. Lo que parecía delicioso. Lo que parecía tan positivo. Ahora se les voltea. Y ahora Grel es el que tiene el control. Y Lessa se lleva el asesinato triple. Fue una buena iniciación de Stray. Con ese Alistar. O sea, la cosa es que él intenta entrar. Y con su definitiva empezar a esperar. Que Mian se le pase su definitiva. Y poder pelear. Solamente que no tenía buen seguimiento. Alon lo hacen muy para atrás en la pelea. Se van a llevar el Balón Estral. De momento. Y bueno, no lo encuentran. Vemos lo que resisten. Lessa no se va a morir. O sea, tiene mucha protección. Veremos qué pasa. Aquí quieren este cuarto dragón. Pero en lo que quieren el cuarto dragón. Les van a comer la base. Así que veremos. Más vale que se apuren. Ya está retrocediendo el equipo de Ace. Veremos si les beneficia en algo esta alma de dragón. Van a perder el inhibidor. Y ojo que sigue presionando esto. No sé si ya ha sido el mejor de los intercambios. De pronto por... No sé. Por sana competencia. Tal vez. No sé. Ojo a Ace. Ojo a Ace. Quiere entrar por detrás. Pero cómo lo está ya. Eso era lo peor que podía pasar. Los alcanzan a todos en medio de la pelea. Alcanzan a todos en medio de la pelea. El 5-5-5. Quiere agarrar ahora a Mian. Lo va a destruir. Ahora en medio de la pelea. Vivo, vivo, vivo. Cuidado el daño que está haciendo el tirador de Tim Bates. Quieren agarrar ahora a Grel. Pero está haciendo un daño espectacular a Londa. Ahora como línea frontal. Tendrá que escapar. Tendrá que correr. Seriados contra uno. Corre Alon. Corre Alon. Corre Alon. O si no. No va a pasar nada. 9-20 el marcador. Esta partida no termina hasta que termina. Y aquí vemos el verdadero potencial del tirador de Tim Bates. Ojo eh. Que pueden hacer el varón. Está vivo hoy. Le va a pegar fuerte. Y será varón. Entonces para Estral podrán utilizarlo esta vez. La gente ya marca el dragón. No, no sé qué es lo que va a pasar aquí. Esto ya el oro es otra cosa me parece. Ya, ya pasa de lado. El varón sí que va a marcar diferencia. El dragón ancestral sí que va a marcar diferencia. No sé qué pasó con los cronómetros. No, no, no puede ser. Esta pelea es la definitiva. Son 13,780 de vida para el dragón ancestral. Tim Bates sí va a jugar. Mira lo que pega, mira lo que pega. Mira lo que pega. Sí, lo van a llevar a encontrar. Esta se tiene que ir para atrás. Sí, sí, tiene que correr. Ahí está. Hace como línea frontal, pero tiene que escapar. Si no, lo van a matar. Está haciendo una cantidad de daño bastante decente. Lonnie está Lonnie por detrás. Está Lonnie esperando. Está Lonnie buscando algún ángulo para poder agarrar al tirador de Estral. Están demasiado adelante. Pueden utilizar la piña explosiva. Se mueve muy bien, Lessa. Pero ahí está Dimitri. Uy, no le logra dar, pero sí logra ejecutar. Ahí lo agarraron. Lo agarraron a Lonnie. Excelente. Grel es el amo. Grel se lleva a la Ari. Ahora Dimitri está a merced de la tempestad por parte de Lessa. Se ya va a llevar un asesino a todos. Ahí está. Lonnie, Lonnie. Única esperanza. Lonnie, Lonnie cerca. Lonnie será que les da. Van a sacar el dragón. Y ahí está Falky. De ahí está Falky. Se lo resetea otra vez. ¡Me ven! ¡Lo matan! ¡Oh! Y no lo vio. No lo vio. Ahora Lonnie se los puede llevar. Van a ser el dragón ancestral. Y los integrantes de Estral tienen posibilidades de terminar con este juego. A ver si lo hacen, ¿no? A ver si ahora sí se animan. Pero están regresando un poquito unos a la base. Por ahí presiona Grel. Ojo con el 2 contra 1. Grel no sé si se va a poder escapar de esto. No se va a escapar de nada. ¿Qué está pasando en este juego? ¿Qué está pasando en este juego? No se quiere terminar nunca. Y Five Kids se lleva a... Vamos ya sin camisa. Y nos damos aquí Fahrenheit. Es momento, es lugar. Aquí llegaré a la definitiva por parte de B-Boy. Quiero alcanzar a Stray. Se le va a tirar encima. Y esta mía alcanzándolo. Pero logro utilizar bien su definitiva. ¿Qué hizo B-Boy? ¿Qué hizo B-Boy? ¿Por qué tienes que irse por allá, papá? Lo van a derribar a esta Lonnie. Ayudando a sus compañeros a salir de esta situación incómoda. ¡Qué es B-Boy! Lo van a derribar. ¡B-Boy! Se va a intentar escapar. Ahí está Lonnie también para darle algo de apoyo. Se mueve muy bien, hace. Pero los van a atrapar en el campo gravitatorio. Corre ahora, mía. Que lo van a agarrar sin problemas con los barreros. ¡Los van a matar! ¡Los van a matar, Skyshock! ¡Esto puede ser el B-Boy! ¡Esto puede ser el favor! ¿Qué hizo B-Boy? ¡Dale por tal avance! ¡Dale por tal avance! ¡No! ¿Por qué esto sigue? Va a seguir y quieren darle a los nexos. Quieren darle a los inhibidores. Digo. Se van a llevar los dos. Llega Lonnie en el momento indicado. Se llevan los dos. Tres hacia adelante. Puede llegar un tonel explosivo. Pero lo atrapan en el campo gravitatorio. Los chicos de Stray se arriesgaron. Y esto es lo que reciben. ¡Uy! Van a agarrar. Y no van a poder derribar a Ace. Solamente les cuesta un poquito más. ¡Dimitri! ¡Se murió Dimitri! ¡No! ¡No se van a perder a tiempo! Aquí llegaría el segundo a favor de Team Ace. Y son tres abajo. Este es el momento de llevarse el dragón a Estral. Este es el momento de llevarse el varón. Y que se acabe esta partida. ¡Por favor, Skyshock! Me voy a volver loco, comparen. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? Estral tenía todo. 10-2. Valencia. 8-1. No puede ser. ¿Qué más necesito? Estoy como el argentino del fútbol, ¿no? Si juegan con los mejores periféricos, ¿no? Tienen el monitor de 240 Hz. El mouse con... Muy bien las pilas. Porque ahora van a ser ellos los que van a defender Faren. Van a empezar este varón, que creo que ha sido el quinto o sexto varón de la grieta. Minuto 51. Los inhibidores los va a recuperar T-Maze. Ahora sí con este varón. La partida Farenheim podría llegar a la hora de juego. Dos minutos de juego. Y todavía podría extenderse. Todavía podría ser otra partida más en caso de que aquí ahora sea Ace los que suelten la ventaja. Ojo con esto, que aquí se puede acabar todo. Uy, sí puede ser. Torre que va cayendo, torre que va cayendo. Llega la teleportación por parte de Lonely. Se van a llevar al carril central. El inhibidor que cae. Ahora equiparan un poco las cosas los jugadores de T-Maze. Hay super súbditos en el carril superior. Así que van a tener que volver a herramientas de escape. ¿Qué está haciendo vivo? Y se adelanta demasiado Dimitri. Utiliza su definitiva. Y este tonel es explosivo que puede llegar en cualquier momento para Lonely. Lo está agarrando por detrás. Mira al rayo láser. El daño que le hace a nuestro amigo Lonely. Esto no va a terminar en nada. Tal vez sí. Lograrían alcanzar aquí sin problemas a Ace. Se va a convertir en meganar. No quieren meganar. Mira, se muere. Mira, se muere. Logran encantar a Kren. Es el momento de T-Maze. Es el momento de esta partida. Va resucitando. Se muere LESA. Vivo y como línea frontal. Ahora se convierte en meganar. Pero lo van a derregar. T-Maze. 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 Los ángulos. Esto se va a acabar. Por fin. 55 minutos de juego. Ahora sí. Sky Shock. Tienen el carril superior y toda la partida a su favor. Y esto va a ser el fin. Desde la segunda división. En la primera temporada que participan. Ascienden y se van a la final. Señoras y señores. Nos vamos. Argentina. T-Maze a la final. Estral. Mejor suerte para la próxima. Te irá mejor en Losers Bracket. Va a ir mejor en Losers Bracket los chicos de T-Maze. Y va a ser el nexo. El tercer nexo de Estral. Va a caer chicos. Y va a ser al parecer T-Maze. El ganador en contra de un chorro de pronósticos. Se va a llevar la serie. Y va a tocar la final de la LL en Argentina. Victoria para los chicos de T-Maze. Faren. ¿Quién se lo esperaba, loco? Victoria merecidísima. Yo sí confié. Siempre confié, obviamente. Representantes de la DDH. La mejor liga mexicana.